Vamos a continuar y lo vamos a hacer con el siguiente reconocimiento. En este caso, sin duda fue uno de los máximos exponentes de la moda internacional. Musa de grandes diseñadores de la época, portada de las mejores revistas especializadas y posó para los más prestigiosos fotógrafos del mundo. De la mano del diseñador manchego Manuel Piña, se trasladó a vivir a Madrid para empezar a abrirse camino en la industria, algo que no sabía lo que le iba a deparar la vida. Además de ser antropóloga, puede presumir de haber sido el primer ángel español de Victoria's Secret, desfilando para la reconocida firma de lencería allá por los años 90. Pero cuando logró tener su carrera profesional impecable y exitosa, no era feliz, sentía que había perdido el contacto con ella misma, con su verdad y su alma. Decidió retirarse con tan solo 25 años para buscarse a sí misma y cambió la vida glamurosa de una top model internacional por una vida austera. Cambió la moda por la naturaleza. Esto la ha hecho vivir experiencias muy intensas y variadas. Ahí volvió a sus orígenes a ser ella misma, convirtiéndose el baile en su bienestar y la expresión creativa formándose en terapias y prácticas corporales que le ayudaron con la ansiedad y entonces llegó la meditación en movimiento. Los cinco ritmos que le hicieron enamorarse de esta práctica y tuvo la certeza de que había encontrado el camino del autoconocimiento y realización personal que ella anhelaba. Y ya fuera de los focos, la pasadela y las portadas volvió a ser feliz. Recibe el MMT Awards 2023, también en la categoría moda, Elena Barquilla. Enhorabuena, bienvenida. Bueno, pues tengo el corazón aquí, en la garganta. Es muy emocionante estar aquí y haber recibido este galardón que, bueno, viene acompañado de muchísimo cariño y estoy conmovida con tanto cariño. Y me sorprende como después de dos décadas, dos décadas de haberme retirado de la moda, pues hay gente que me sigue teniendo ese cariño. Y yo creo que, bueno, estoy compartiendo aquí esta noche, bueno, esta noche y estos días, hemos estado compartiendo vivencias, compartiendo sentimientos, compartiendo sueños, ilusiones, con muchas personas. Y todas tienen lo mismo en común y son personas que aman lo que hacen. Y se entregan a ello y lo comparten de corazón. Y eso es, bueno, pues el gran regalo de la vida. El vivir desde ahí y el dar todo lo que tienes aquí en el corazón para los demás. Y esto es lo que he sentido en este encuentro con todos vosotros, Arno y Mariló y Javi, Humberto, Luis. Muchísimas gracias y a todos, todos los que estáis. Carlos, Petro, que me ha hecho muchísima ilusión encontraros. Y como si no hubiera pasado el tiempo. Bueno, y muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí y formar parte también de este evento, de toda esta propuesta cultural, que eso, que este evento que parte de eso, del amor a la vida, del amor a la cultura, a la cultura, a lo bello de la vida. Entonces, pues, felicidades, sí. Y muchas gracias. Enhorabuena.